Música Dijiste que me querías cuando yo te conocí Teniendo tantas mujeres, ahora me haces sufrir Tú mismo te traicionaste cuando quisiste partir Buscando un mejor camino para ver si te olvidabas De cuando te conocí No dije que te quería cuando yo te conocí Y tengo tantas mujeres, tampoco te hago sufrir Y no me ha traicionado cuando tuve que partir Porque buscaba el camino y a fin la reviento entrela Para yo hacerte feliz Hoy vuelves arrepentido pensando en mi perdón Mejor vuelve donde estabas como tienes corazón Tú mismo te has engañado y yo en tu vanidad Fallaste en tus palabras Y siempre tú me dejabas creer por la falsedad Hoy no vengo arrepentido, ni buscando tu perdón No sé de dónde estabas, yo soy de tu corazón No crees que me has engañado y no tengo vanidad No has cañado en mis palabras Que antes te había engañado No soy pura falsedad Vente de mi lado, que ya no te quiero más Fueron tus prometas, falsos juramentos Palabras que el viento dejó, se llevó Como me arrepiento de haberte querido Por eso más antiguo tu infame traición Vente de mi lado, que ya no te quiero más Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Vente de mi lado, que ya no te quiero más Cama separada, besos sin calor Cama separada, fin de nuestro amor Tenemos que dormir en la misma cama Pero de aquello nada, nada, no nada Vente de mi lado, que ya no te quiero más Eres el sueño que anhelaba Mi vida te necesitaba Pero en mi nuevo amanecer Mira mami, como no, te voy a querer ¡Anda! ¡Anda! Acabé Dios, soy Suelta, suelta esa roda ¡Anda! No, 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 no Gente de mi lado, que ya no te quiero más La que va nadie conoce y todo se le ha olvidado Porque ahora la llaman rosa, los amores la trastornaron Gente de mi lado, que ya no te quiero más Si te puedes sentir tu pasado, me mira de frente y me dices adiós Te diré con el alma y la mano que puedes quedarte porque yo mami yo me voy Vente de mi lado, que ya no te quiero más Lucero de la mañana, vétame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va Vente de mi lado, que ya no te quiero más Vente de mi lado, arranca para allá Mira que mi salsa bien solo se está Anturo no te está cantando Vente de mi, la bonchalla va a ser así ¡Gracias!